Devuélveme, devuélveme, me estás llevando. Áblame, ¿qué dices? ¿Pero qué dices? No, un golpe, un golpe. ¿Alguien le pegó algo? De otro fondo ahí entra, ojo, Fernando, vamos. Ya nada. Fernando ya está ahí adentro, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Listo? ¿Ahora? ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¡Quédalo! ¡Dígame, quedalo! ¡Dígame, quedalo! ¡Ahí quieto! ¡Para! 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 ¡Tomaste el canastillo con pétalo! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Para! ¡Terminémonos una vez por toda esta cosa! ¡Para! ¡Toma el canastillo con los pétalos! ¡Ya! ¡Ya no tienen la mano! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Ok! ¡Repártelo sobre la cama! ¡Tira los pétalos sobre la cama que está ahí! ¡Tú no la tenés que acertarte y tocar a la cama! ¡Tira los pétalos arriba de la cama! ¡Punto! ¡Punto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso va bien! ¡Masiado! ¡Masiado! ¡Masiado todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fernando! ¡Sólo queda una cosa más! ¡Eso es! ¡Que pases la cama! ¡Que camines y eches a andar! ¡Cruzante la nitrola! ¡Quierando a los escuelitos! ¡Háblame! ¡Háblame! ¡No! ¡Lo estaba pegando en el motor, Fernando! ¡Es cierto que me hables! ¡Háblame! ¡Es cierto que me siento todo el rato como que... como que hay alguien al lado mío, así como que... como que me... no sé, porque no sé si no me hablan, no veo nada así de... ¡Va! ¡Acércate a la nitrola! ¡Vamos! 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 ¡Frente! ¡Tres pasos! Voy con loco cerrado, por favor dígame, voy con loco cerrado... ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¿La piedra está el pelo? ¿Ven? ¡Ven! ¡Ven con nosotros! Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Qué pasaste? Viejo, viejo, viejo. ¿Viste el tiempo riesgo? Viejo. ¡Está cerrado! ¡Sácatelo! Ven, se ve, se ve, ven a decir. ¡Ven a decir! ¡Por el mismo que tu hombre me... Ya, cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Qué estás tristorando? Hay muchas puertas, hay muchas puertas, el mundo no se entiende nada. Yo tengo miedo a la oscuridad o al qué. Mi miedo, o sea... No, te pasaste, no sé qué pasaste. ¿Pero sentiste alguna cuestión rara de verdad? ¿En la vida? Sí, todo un rato, llevo un cacho mucho en la energía, de verdad hay un cacho. Nunca había... Nunca me había enfrentado como a un lugar así. No tengo idea de fantasmas, ni de ánimas, de nada. Pero sí reconozco cuanta energía. Estaba haciendo calor, yo estaba mal, se siente todo. Oye, ¿cómo salió al tiro cuando yo estaba atrás? No, yo pensé que iba a sonar al tiro, pero cuando empezó a sonar fue como... Yo pensé que estaba llorando la niña Isabel. Horrible, era como un tango antiguo. Era como... mal. Bueno, oye, Andrea, supongo que tú no vas a creer. Yo pensé que te caes en la cámara, ¿no? Sí, me toca a tiempo. Icebreaker. Yo pensé que... Sí, entonces... Yo creo que ahora... Ahora, ahora... Por qué me voy a색char, en este momento de Lesлиo metoce donde... Y así se vende, vamos a decir que pues no se vende lo cual yo aтаки de la carrera. No te quiero como la carrera. No diré, pero pues se vende. INA the questill... Está manch towelato. ¿Cuándo te haMLo titíro? No se me va a mixed. ¿Cuando...? ¿Quandó? Al lado... Al lado de eso... Pero...! Correcto el baranzo. Y le llevo al lado. No. Cuando me jueces al lado de que ? No veas nada Bueno, vamos a seguir leyendo porque esto continúa un juego. Dice, Andrea, tú irás en esta tercera experiencia, deberás entrar sola al hotel. ¿Ya? ¿Ya? No, es que... Lo que pasa es que Fernando no leyó la carta. No. Entonces va a tener que acompañarte. ¿Fernando? ¿Pero qué casa tenés que leer? La que estaba en el velador, pues. Si, pero si no me lo digo. Si, pero si no me lo digo. Si, pero si no me lo digo. No, pero escuché, pues. Es que gritar es como enfermo ya, pues entonces te sacamos. Él nos dice, esa detención es destrucción, es verdad. No sé usted. Que la de la Andrea. Ya, bien. Vale, vale. Ya, no te vas a pasar por el perro. Andrea, ya. Entonces tú vas a tener que terminar de partida lo que le faltó que era leer la carta a Isabel que estaba en el velador, que está en el solcajón del velador de esa misma casa. Ok, vamos. ¿Te parece? Sí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.